Eso, ya estamos más tranquilos, estábamos muy tensos al principio, ahora nos vamos a ir soltando un poquito. Vamos a empezar con las mesas redondas, entonces nos van a montar aquí el chiringuito, y mientras nos montan el chiringuito nosotros tenemos que hacer tiempo. Esto es lo que se llama hacer tiempo sin guión. Pues nada, es probable que aparezca alguien dentro del juego con unos sofás aquí para preparar las mesas redondas. Bueno, a saber la dinámica de... en general, vamos a tener mesas redondas, vamos a tener mesas redondas como la de coro, vamos a tener una sesión paralela que está en el atrio 3 y nos habituando. Y una cosita que os voy a decir, ya de cara al café, que tenemos el café después de esta mesa redonda, que hay cuatro zonas para tomar café. Tenéis la zona de aquí fuera, la de otros años, tenéis una fuera del recinto. El atrio 3, el atrio, después está la galería y el atrio 3. Exactamente, el atrio 3. El atrio 3, muy bonito, muy grande, y ahí es el que... Entonces nos repartimos un poquito las zonas de cafés y eso es como repartimos. La madre la vamos a recortar y igual lo de mi madre la vamos a ir a la mañana, que es lo que quiero. Muy bien, muy bien. Pero bueno, si queréis vamos a ir haciendo ya con el tema de esta mesa redonda. ¿Ya tenemos todo montado? ¿Con suena? ¿Sí, no? ¿Ese móvil que suena? ¿El normal? ¿El normal? Bueno, pues... ¿Cómo te dices de agua? ¿Cuánta gente, eh? Bueno, debí un regalo, un regalo, pero... Sí, te digo yo que... Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa redonda. Tengo yo por aquí la chuleta. El término nativo digital, que así se llama la mesa redonda, fue apoyado por Mark Prensky, que se nota que leo en la Wikipedia, y se utiliza para definir a los integrantes de generaciones recientes que han nacido y crecido en un entorno digital y cuya comunicación con la red es bastante natural. Por ejemplo, ¿tú eres un nativo digital? Bueno, me pilla un poco lejos el tema de nativo digital, es decir, soy un poquito más mayor. Yo creo que eres el que soy el eslabón perdido entre el nativo digital y el inmigrante digital. Claro, pero por ejemplo, el que seguro, seguro que no es un nativo digital en mi casa. No, no es un nativo digital, es un inmigrante digital. No, 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 mi padre es un cat, es un digital. José Domínguez 1.0. José Domínguez 1.0. Bueno, lo que nos vamos a preguntar en esta mesa redonda son cosas como... ¿Aporta algo diferente a la red de estos nativos digitales? ¿Cómo se plantea la relación ante los clientes digitales o si se podría dar la prensa digital entre ambos grupos de usuarios? Y bueno, modera esta mesa, Victoria Leizierdo, lo conoceréis, estudiante de Ingeniería Informática y colaborador fotográfico en varios blogs y agencias. Y nos van a contar lo que piensan Ana Belén Rodríguez Cazaño, dirapisadora del Centro Guadalimpo de Cerón, Almería. Pep Gómez, que es blogger, podcaster y productor musical. Y Rubén Díaz, fundador de Fisco. Un fuerte aplauso para ellos, ¿preparados ya? ¿Están listos? Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.